Buenos días directora, buenos días subdirectora, invitados todos. Soy Alejandro Canales del Tercero B. Y hoy les voy a recitar la poesía titulada A Cocacho S. Aprendí. A Cocacho S. Aprendí mi labor de colegiar en el colegio fiscal del barrio donde nací. Tener primaria completa era mar en mi niñez. Nos invitábamos a tres en una sola carpeta. Yo creo que la carpeta la inventaron para mí. De la vez que una rompí, me apodaron mano de fierro. Y por ser tan mata perro, A Cocacho S. Aprendí. Juguetón de nacimiento por dedicar mantequeo. Sacaba diez en aseo y once en aprovechamiento. De la conducta mi cuento, pues para colmo de mal, era mi voz general. Chocala para la salida, dejando a veces perdida mi labor de colegiar. Campeón de lengua y bolero, rey del trompo con guaraca. Mago haciéndome la vaca y en bolitas el primero. En animética cero, en geografía igual. Dos en examen oral y tres en examen escrito. Si no me soplas, repito, en el colegio fiscal. Con esa nota mezquina, terminé mi quinto al tranco. Tiré el guardapolvo blanco de costalillos de harina. Y yo, parado en una esquina, lloré el tiempo que perdí. Los otros niños de allí alcanzaron el nombre egregio. Y yo no aproveché el colegio de barrio donde nací. Gracias. Gracias. Digno representante en nivel primario, ganador del Festival Literario Fuegos Florales 2014. Y también tenemos autorrepresentante. Ella es Karen Canapito Segura, del quinto grado C. Fuertes manos también para recibir a Karen. Gracias. Gracias. ¿No está presente la niña? No, me ha quedado porque está acá.